Hola, la tecnología, la ciencia y el campo digital cambian todos los días. Innovaciones y tendencias recorren el mundo. Iniciamos con Código 13. En esta edición les contaremos sobre Tendo, una plataforma web costarricense que facilita la creación de tiendas en línea para los negocios. También en nuestra sección de Historia de la Tecnología recordaremos el lanzamiento de Pac-Man, uno de los videojuegos más icónicos de la historia. Acompáñenos. Raxa presenta la sección de Innovaciones. Apple presentó el nuevo iMac, que llega con un diseño súper delgado y muchísimos colores, aplicando una renovación para la computadora de escritorio más popular de la empresa norteamericana. Conozcamos más detalles de este lanzamiento a continuación. Apple presentó su nueva línea de computadoras iMac, con diferencias sustanciales respecto a su generación anterior. No solo son máquinas más poderosas gracias al procesador M1, sino que también sorprenden con un diseño que destaca por su colorido y su extrema delgadez. El nuevo iMac solo tiene 11,5 milímetros de grosor. Es más delgado que un MacBook Air. Esto es posible gracias a la nueva distribución interna de los componentes, simplificada por el procesador M1 que incorpora esta máquina. El procesador M1 es el mismo que encontramos en los MacBook Air, MacBook Pro y Mac Mini. Además, posee dos ventiladores, lo que permite oxigenar mejor el interior de la máquina en modo de alto rendimiento. El nuevo iMac se podrá adquirir en un amplio anico de colores. Estará disponible en verde, amarillo, naranja, rosa, púrpura, azul y plata. Todos ellos además llegarán acompañados de un Magic Keyboard, un Magic Mouse o un Magic Trackpad del mismo color. Otra novedad importante es que el Magic Keyboard ahora cuenta con Touch ID, que llega por primera vez a una computadora de escritorio de la marca. Otro cambio que merece la pena mencionar es el cable que ahora se conecta magnéticamente y tiene un transformador con un puerto Ethernet integrado. En conectividad, los iMac llegan con Wi-Fi 6 y 4 conectores USB-C, de los cuales 2 son Thunderbolt. El iMac más económico solamente tendrá dos puertos Thunderbolt integrados, similar a lo que encontramos en la MacBook Pro. Y como es característico de estas computadoras, la pantalla es una de las grandes protagonistas con 24 pulgadas de tamaño y una resolución de 4.5K, que ajusta la temperatura de color del panel en función de la iluminación del entorno. Este nuevo iMac también tiene una cámara FaceTime HD 1080p, que mejora mediante algoritmos la imagen resultante. También incorpora una serie de micrófonos con calidad de estudio y un avanzado sistema de 6 altavoces. El nuevo iMac se podrá encontrar en la página web de Apple en los principales mercados. Las unidades llegarán a los consumidores a finales de mayo, según confirmó la compañía. Y los podcasts de pago llegan a Spotify, que anunció que no cobrará ninguna comisión a las y los creadores de contenido durante los primeros dos años. ¿Cómo funcionará este modelo? Se lo contamos en la siguiente nota. Spotify anunció su nuevo programa de suscripciones para podcasts, con el que las y los creadores podrán exigir una suscripción a sus oyentes para acceder a todos, parte de sus contenidos, una acción que sin duda aumentará sus ingresos y posibilidades de monetización. El lanzamiento de esta nueva característica será progresivo. Inicialmente solo estará disponible para un grupo determinado de podcast. Algunos creadores como NPR, la radio pública de Estados Unidos, han anunciado que contarán con una versión libre de anuncios de esos contenidos. Los podcasters que quieran explorar esta nueva vía de monetización pueden inscribirse en la lista de espera anunciada por la compañía. Durante los primeros dos años, Spotify no cobrará a los podcasters que decidan cobrar una suscripción. Las únicas comisiones que tendrán que aceptar son las del gestor de pagos electrónicos asociados a la plataforma. Una vez transcurridos estos dos años, Spotify se quedará con un 5% de la suscripción. Y los clientes que quieran suscribirse a uno de los podcasts disponibles en la plataforma no podrán hacerlo desde la propia aplicación. Tendrán que hacerlo desde el navegador. El proceso, por lo tanto, tendrá más fricción que el de otras plataformas, aunque promete más beneficios a los creadores. Los creadores de contenido que decidan subirse a este nuevo modelo de ingresos podrán escoger entre tres planes mensuales. Uno de 2,99 dólares, uno de 4,99 dólares y otro de 7,99 dólares. También podrán determinar manualmente qué episodios serán de pago. Los creadores tendrán en sus manos la posibilidad de cerrar por completo su podcast o dejar únicamente algunos de sus contenidos en la modalidad de pago. Y según algunos medios especializados, Spotify permitirá importar las suscripciones a otras plataformas. Es decir, si una persona decide suscribirse a un podcast a través de Spotify, podrá escucharlo a través de otras aplicaciones. Pese a ser difíciles de conseguir el PlayStation 5, sigue batiendo récord de ventas. Desde su lanzamiento se han vendido más de 8 millones de consolas en todo el mundo. Un hito para la industria. Todos los detalles a continuación. El PlayStation 5 ha representado un éxito sin precedentes para Sony. A pesar de los problemas por la falta de stock y el desabastecimiento de chips globales, sus números siguen en aumento. En los últimos resultados financieros, Sony ha anunciado que ha vendido 7,8 millones de consolas desde su lanzamiento. En los primeros tres meses del año se han vendido más de 3 millones de consolas. Un número sin precedentes, dadas las dificultades globales para hacerse con una de estas consolas de nueva generación. Si tomamos en cuenta que Sony no es capaz de fabricar suficientes PlayStation 5 para abastecer la demanda mundial de la consola, el número sin duda es sobresaliente. Otra cifra que destaca es que, durante los últimos tres meses, la compañía también ha vendido otro millón de PlayStation 4, su consola anterior. Esto sin duda es sorprendente si tomamos en cuenta que el lanzamiento de la PlayStation 5 no se ha traducido en una rebaja significativa del precio de la PS4. En cuanto a los servicios asociados a la consola, Sony ya tiene 47,6 millones de suscriptores de PlayStation Plus. Y la compañía también informó que se han alcanzado los 109 millones de usuarios de PlayStation Network en los últimos tres meses. Estas cifras son impresionantes para la división de videojuegos de Sony y de la PlayStation 5, que con cada trimestre dobla muchos de sus números. Y todo esto en un momento complicado para la industria tecnológica, con la escasez global de todo tipo de dispositivos, chips y gráficas. Raxa presentó la sección de innovaciones. Muchísimas gracias por su sintonía. Continuamos con más contenido en Código 13. Vender por Internet se ha vuelto parte de la rutina de la gente y las personas necesitan una manera práctica de comprar un producto en cuestión de minutos. A continuación, Gerlín Arroyo nos presentará Tendo, una plataforma web de e-commerce que facilita la experiencia de crear una tienda en línea. Veamos. La compañía 4Geeks presentó su unidad Tendo, una plataforma web de e-commerce que facilita la experiencia de crear una tienda en línea sin necesidad de programar ni saber de diseño. Sí, es una plataforma que ya tenemos en desarrollo por más de tres años, es decir, más de la parte de media web y demás. Pero surgió sobre todo porque si bien acá en Costa Rica tenemos un buen desempeño de la parte de e-commerce y también tenemos, por decirlo así, los insumos para que sea un sector bastante importante también en la parte comercial del país, hace falta un accesible en la plataforma, hace falta un mayor acceso de los comerciantes para la parte online. Te lo digo porque existen varias plataformas en el mercado, no todas, eso sí, se tiene un buen desempeño tal vez a nivel nacional acá en el país por algunos factores que da por la implementación de la ingeniería web y tal, pero de las plataformas que ya hay en el país, al menos, pues, termina siendo un mayor costo por la parte de la pasarela del cargo, es decir, se incrementan mucho los costos y sobre todo esta parte. Entonces, realmente el sector que va enfocado con emprendedores, con fines y demás, queda un poco desatendido, por decirlo así, de esta parte en la parte online. Entonces, es mucho lo que queríamos abarcar ahí, tenemos ya de parte de fuertes también una pasarela de pago que ya está implementada en el país. Entonces, un poco para aligerar y para hacer una solución también ante, no te digo, emprendedores, comerciantes y demás, tal vez un poco más pequeños, pero que de igual manera quieren infusionar en la parte online, pues, fue que surgió la parte de atrás. Entonces, un poco fue ahí. Nuestra oferta va más enfocada en este pequeño sector comercial, o no tan pequeño, pero sí digamos que se enfoca a un nivel más local como tal. Pues eso, para que puedan tener una instrucción en la parte de e-commerce, para que puedan crear la parte de puntos virtuales de manera sencilla también, porque aquí cabe aclarar que tal vez son personas que tienen un perfil más administrativo, o tal vez no manejan tanto la parte de, pues, plataformas online, la parte de códigos web, y pues todo lo que es la parte de ingeniería como tal. Entonces, también era un poco una barrera, o es una barrera que se tiene en el mercado, a ver si se sienta que, pues, se necesita más que todos, básicamente, saber de ingeniería como tal para poder crear tu tienda online. Y no, básicamente lo que queremos que haga ahí es que cualquier persona pueda usar la plataforma y que cualquiera que tenga su negocio también pueda funcionar un poco ahí. Para conocer más sobre esta plataforma, conversamos con Gerlaine Arroyo, parte del equipo de mercadeo y ventas de 4Geeks. ¿Cómo funciona Tendo? Nos puedes buscar en tendo.n.com, vos ingresás, ahí te va a mostrar toda la información de los planes que tenemos, precios y demás. Además, la suscripción realmente es muy sencilla, únicamente si te va a solicitar un correo, su nombre complejo, eso sí, pues, para que quede un poco por la parte administrativa de quién va a manejar la tienda y demás, y el nombre de la tienda como tal. Acá, sí hacer la distinción de que Tendo como tal es una plataforma que crea dominios individuales, es decir, no es un marketplace, no es un estilo Amazon, que es donde, pues, se ofertan muchos productos de muchos compradores, no. Tendo lo que crea son tiendas individuales, o sea, que vas a obtener una tienda que diga adrián.net, por ejemplo. Entonces, esa tienda va a mostrar únicamente los productos y todo lo que pasa como tal. Como te digo, simplemente con el correo, con el nombre de la tienda, también para que quede, pues, en la parte del dominio, se da la suscripción. Al darle, por decirlo así, ya la suscripción, se te crea la cuenta, es decir, te va a llegar un correo de que tu solicitud fue exitosa y demás. También los datos de tu cuenta, más para la parte del registro, que cambias la contraseña y que, bueno, algunos otros datos que ya para empezar, por decirlo así, a utilizar tu tienda. Entonces, realmente el proceso de que ya la tienda quede creada como tal es alrededor de unos 10 minutos, entre que ya pones el correo y que ya te llega todo el dato de la confirmación. Y, pues, ya a partir de ahí, más de lo que queda es la parte de la pasarela de pago. Acá se te crearía también una cuenta para que, pues, te puedas llevar un control de la parte de comunicaciones, de la parte más legal de ese sentido. Y de ahí ya queda lo que es que, bueno, que carguen los productos, que veas un poco la personalización de la tienda como tal. Pero, como ves, realmente es algo sencillo. Lo hicimos de esta manera para que sea intuitivo, tanto para el usuario, es decir, en este caso, a los administradores de la tienda, como para los usuarios finales, que son, pues, a los que les van a vender por el mismo. Además de una tienda en línea, Tendo también ofrece otros beneficios adicionales de valor para las pymes. Más allá de que ya tengas la tienda como tal, también tienes que saber gestionarla y también tienes que llevar, por decirlo así, tráfico a tu tienda. Nada se hace con tener el dominio si, obviamente, nada lleva a conocer que tiene la tienda y demás. Entonces, un poco de lo que ofrecemos también acá con los paquetes que tenemos es la parte de gestión de la tienda total. Es decir, que puedas tener la parte de deportes, cómo se está manejando tus ventas, cómo va la tienda, qué están diferentes tus clientes de los productos. Entonces, un sistema también que es mucho más importante en la parte online, sobre todo por un poco de la tendencia que se tiene cuando hay Black Friday, cuando hay otro tipo de promociones, es que puedas tener la opción de adecuar ya sea descuentos, cupones, pues, para ofertas y demás dentro de la tienda. Entonces, también te ofrecemos esta parte acá. Como te digo, la parte de deportes que es muy importante, no tanto el seguimiento solamente de los clientes, sino de las órdenes y demás procesos que te están haciendo en la tienda como tal. Entonces, tenemos un sistema también que lo que permite es, o más bien, facilita un poco que si un producto, lo que es control de inventario más que todo. Si un producto, por ejemplo, se acaba, se acabó en ese momento, la misma plataforma de cierta manera lo oculta para que no se den esos problemas de que, bueno, cierto cliente lo pidió, porque seguía mostrándose en la plataforma, pero resulta que no lo tengo en staff y, bueno, para evitar un poco de esos deficiencias ahí, también el sistema que es de esto. ¿Qué más te ofrecemos? La parte de logística, igual puedes tener todo el traqueo de cómo van los envíos y demás. Si lo dejamos abierto al público en el sentido de que no te vamos a decir con quién te dar logística asociarte, o igual, si ya como comerciante o como pino o demás, tú ya manejas lo que es el sistema de entregas, pues simplemente lo que haces en el sistema es llevar todo ese manejo, todo ese control de cómo van los pedidos y tal, pero, como te digo, no te vamos a decir que tienes que estar con tal entidad en este sitio. Y, bueno, también te ofrecemos más la parte de lo que es la personalización de la tienda como tal, un posto acá para que puedas, pues, mostrar propiamente la identidad de marketing que ya tengas en el centro de comercio, y también lo que es, pues ya algunas otras cosas más de manejo de clientes y demás, algunas, la parte de email marketing, por ejemplo, parte de que puedas enviarte correos para tus clientes, ya sea de promociones, ya sea cuando te compran el producto y demás, todo eso también lo puedes hacer en la plataforma, y, como te decía antes, también muy importante es que la gente llegue a tu tienda. Entonces, más en otros planes, sí ofrecemos lo que se llama, pues, más parte de SEO, que es como el posicionamiento que tenga tu tienda en buscadores. Entonces, básicamente, para toda esta parte, también ofrecemos que tu tienda como tal pueda arrancarse de las primeras, obviamente, cuando se busque el producto en Google y tal, pero este sí es un paquete que le tenemos, por decirlo así, uno de los paquetes que no. Y bueno, Yerlene, si alguien quisiera saber más información sobre Tendo, ¿dónde pueden encontrarla? Sí, te digo, pueden usar atendo.com, ahí pueden encontrar toda la información de la parte de planes, de los demás servicios que ofrecemos también, en cuanto más a un acompañamiento para el comercio, como en ese camino que van a enfrentar en la parte online, y bueno, también pueden contactarnos al correo de hola.tendo.com, y si no, también pueden contactarnos en los demás canales de 4Geeks, ingresando a 4Geeks.com, junto a ellos, perdón. Y el momento de hacer una pausa y al regresar, les contaremos una historia más de la tecnología, esta vez recordando el lanzamiento de uno de los videojuegos más icónicos de la historia, Pac-Man. Ya volvemos, continúe en sintonía de 13 Costa Rica Televisión. Continuamos con más información en Código 13. Jamie Trejos, historiadora de la Universidad de Costa Rica, trabaja en conjunto con la comunidad indígena cabecar de Chiripó, para que el sistema educativo formal sea más inclusivo y culturalmente pertinente. Conozcamos más de su trabajo en el segmento Ciencia en Todo de la Universidad de Costa Rica. Personas pertenecientes a culturas diferentes entienden e interpretan los mismos conceptos de forma distinta. Costa Rica es un país pluriétnico, lo que significa que sus ciudadanos y ciudadanas pertenecen a distintas culturas y etnias. Los contenidos del MEP se han hecho de forma homogénea. Esto ha dificultado mucho a los pueblos indígenas porque no entienden la cultura de la misma forma. Pero por otro lado, también ha propiciado que olviden su lengua materna y su cultura también. El proyecto Siguapacó nace como una iniciativa de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la UNED para poder llevar a cabo la formación de maestros. En el marco del proyecto se creó la carrera Ciencias de la Educación Básica en primero y segundo ciclos, con énfasis en lengua y cultura cabecar. Y lo que hace es adaptar los contenidos del MEP más acorde con su lengua y su cultura. Se han formado dos generaciones de maestros que actualmente están trabajando en las escuelas primarias del territorio indígena de Chiripó. De manera paralela, la sede del Atlántico ha creado cursos de lengua y cultura cabecar en el sistema de estudios generales. Además, hay un proyecto de TCU que se desarrolla en el territorio indígena cabecar, del que han surgido también algunos materiales como el diccionario de cabecar y otros materiales didácticos para el territorio indígena. El proyecto Siguapacó terminó en 2019, pero pese a que ya terminó, han quedado muchas cosas pendientes por hacer y cosas además que se pueden mejorar. El proyecto que estoy desarrollando lo que busca es recopilar precisamente todas estas, las fortalezas, las debilidades y todo el trabajo que quedó pendiente y todo el que además se hizo para poder crear un modelo para aplicarse en otros territorios indígenas y así poder hacer más accesible la educación a los niños y niñas indígenas de otros territorios. La universidad tiene un papel muy importante para apoyar a las comunidades. Investigo posibles formas de trabajar conjuntamente con la comunidad indígena cabecar de Chilipó. Estudio los procesos de gestión comunitaria del agua para visibilizar este tipo de organizaciones comunales. Investigo y cuestiono lo que tradicionalmente hemos enseñado y aprendido sobre la música y las artes. Serían formas de ver y tratar de estudiar el futuro con base en el pasado y el presente. Y también puede escuchar los podcasts de la serie Ciencia en Todo disponibles en las plataformas en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y un 21 de mayo de 1980 la compañía de videojuegos Nanko lanzó Pac-Man, el fenómeno amarillo que conquistó miles de salas de juegos alrededor del mundo. Recordemos el nacimiento de este ícono en esta historia de la tecnología. Un 21 de mayo de 1980, Nanko lanzó un fenómeno mundial de la industria del videojuego. Hablamos de Pac-Man. Pac-Man fue diseñado por Toru Iwatani. La leyenda cuenta que Iwatani salió una noche a comer pizza en compañía de algunos amigos. Luego de coger el primer trozo y mirar la forma que quedaba, tuvo un momento de inspiración para crear un nuevo juego. Y así fue como nació Pac-Man, uno de los videojuegos más famosos de todos los tiempos. El desarrollo del juego tomó año y medio de trabajo. Su protagonista era un círculo amarillo de nombre Pac-Man, que aparecía en un laberinto donde debía comer puntos y otros premios en forma de frutas y otros objetos. El propósito de Pac-Man era comerse todos los puntos para pasar al siguiente nivel. Sin embargo, Pac-Man debía sortear la presencia de cuatro peligrosos fantasmas de colores que se movían más rápido e intentaban atraparlo. Pac-Man fue distribuido por Midway Games en los Estados Unidos a principios de 1980 y llegó a tener el récord Guinness como el videojuego arcade más exitoso de todos los tiempos con un total de 293,822 máquinas vendidas entre 1981 y 1987. Este videojuego terminó con el dominio de Space Invaders, con un formato único, más humorístico y menos violento que gustó a muchísimas personas. Con respecto a la peculiar nombre del juego, en un principio su nombre era Pac-Man en Japón, pero la distribuidora internacional lo modificó a Pac-Man para el mercado estadounidense y otros, debido a que la gente podría cambiar la P de Pac-Man por una F. Pac-Man sin duda es un hito, inspiró canciones, juegos y hasta una película, e inclusive se realizó un campeonato mundial patrocinado por Namco. A 41 años de su nacimiento, Pac-Man ya es parte de la cultura de millones de personas alrededor del mundo y hoy recordamos su nacimiento en otra historia más de la tecnología. Y con esta importante información llegamos al final de Código 13. Recuerde que puede disfrutar todos los contenidos de este programa en nuestras redes sociales, 13 Costa Rica Televisión. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!